La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural Vamos a comenzar ya mismo este programa refiriéndonos a una visita que realizamos por estos días a Estancia de la Barrancosa. Ustedes saben que para esta época del año los reproductores ya van insinuándose, ya se van mostrando y uno puede ir avizorando cómo van a ser finalmente el año que viene para la época de las ventas Es así que pudimos ver varias categorías de este reconocido rodeo de la raza Angus Colorado Ahí entonces escuchamos las descripciones de José Torres que es el responsable, el encargado de cabaña y de ganadería de Estancia de la Barrancosa Acá estamos con toros de entre 14 y 15 meses Todo esto de torito es con facilidad de parto Por eso se distingue, son más chicos que el resto Un toro hijo de vaquillona Y bueno, acá en esta pastura prácticamente se destetaron y vinieron acá Después empezamos con el sistema de clasificación nuestro Y bueno, hoy ya está definido el tema del toro que va a llegar a la finalización del remate Bueno, la estrategia de nuestra es tratar de que salga un toro realmente prácticamente a pasto Y hoy hay unos niveles de proteína y abastece bien la pastura Estamos en una pastura consociada a base de alfalfa, festuca y cebadilla Hoy prioriza la alfalfa, digamos, la alfalfa es hoy el alimento de calidad que tiene la pradera Y bueno, por eso mismo hoy estamos sin suplementación Hace dos meses están acá estos animales ya sin suplementación Bueno, hace dos meses si hubiesen venido esto era otra cosa Habíamos pasado por una sequía bastante importante Y bueno, tenemos la suerte de estar en unos campos que cuando llueve explotan La idea de que el toro que se cría al campo es que también que se desarrolle su musculatura Para que caminen, que estén caminando, que vayan a la aguada Y llega un momento, obviamente, siempre la terminación del toro Tratamos que sea lo menos posible, pero la terminación del toro se hace con suplementación Pero de acá nosotros prácticamente ya en enero tomamos la decisión de suplementar a campo Porque ya las praderas no son de la misma calidad Y fines de febrero prácticamente estamos tomando decisiones ya Si seguir suplementando a campo o prácticamente ya encerrarlos para su terminación, para la venta del año Bueno, los toros estos son hijos de vaquillona Son vaquillonas de 15 meses Y prácticamente todo el toro que vemos acá hoy es todo facilidad de parto Van a ver algunos toros brangos, digamos que son también, pero son más chicos de edad Por eso están mezclados con ellos Hacemos algo de toros brangos también, hemos iniciado hace un par de años Y bueno, tratamos siempre de tenerlos aparte porque esto lleva otra comida, otra suplementación Otro manejo para su desarrollo y para que lleguen bien a las ventas Los toros estos prácticamente son todo a venta Queda lo que tiene muy buen número de facilidad de parto Tratamos de sacarlos a venta porque es el toro que más se busca hoy en día La facilidad de parto en el ángulo es prioridad Y estamos tratando de hacer cada vez mayor volumen Igualmente dejamos toros para reposición de nuestro rodeo Para repaso de vaquillonas fundamentalmente Nosotros hacer un sistema tan intensivo y trato de priorizar siempre el sistema Nosotros hacemos muchas IATF Y en nuestro sistema un toro viejo prácticamente no le damos Más de... yo tengo toros que tienen 8 o 9 servicios Pero más de esa edad prácticamente los veo inviables para el sistema nuestro Tuvimos una sequía bastante larga que fue desde abril a fin de septiembre No tuvimos prácticamente agua No tuvimos agua Pasamos un invierno muy seco Para algunas cosas es beneficioso Pero para otras la verdad que nos castiga bastante Porque nosotros vivimos del pasto Tuvimos que suplementar fuerte durante todo el invierno Y bueno eso tiene sus costos Por eso ahora tratamos de cuando el campo explota en pastura Y tratamos de llevarlo lo más cercano a las ventas a pasto Una para bajar costo y otra para el que el animal desarrolle más el rumen Es otra cosa Bueno acá estamos en un rodeo de vaquillona cabeza de parición Esto fue servicio de 15 meses en el 2019 Esto nació el ternero que está al pie de la madre Es todo nacido en el mes de julio y la primera semana de agosto Bueno son 180 vaquillona Ya tienen una IATF Y bueno ya están con repaso de toro Esto a los 30 días se le hace un tacto para saber la preñez de inseminación Y bueno y los servicios que se le dio Este ya es para buscando un poquito más de tamaño en el ternero Y eso nos arriesgamos un poquito más Volvimos a usar un toro nuevo malal Que es de la cabaña Casamú Usamos algo en lo que es facilidad de parto Acá hay vaquillonas de facilidad de parto Estamos hablando de vaquillonas hija de esencial Y alguna redemption Que todavía nos queda Y bueno y los hijos que están viendo hoy acá Son toros nuevos que estamos probando Dos toros son nuevos Uno es Locuma El otro para nosotros Calcu Es un toro que lo veníamos usando bastante Para lo que es venta de remate en la vaquillona Y hemos visto que Lo mismo boca a boca de los clientes Nos dicen que han dejado toritos de Calcu Y que les anda bien Entonces bueno Dejamos unas 60 vaquillonas Preñadas con Calcu Y bueno por eso mismo Para nosotros va a ser nuevo el toro ese Locuma está dando bien Dio muy buenos pesos al nacer Y tamaño El ternero hoy está pesando 130 kilos Y bueno de vuelta usamos Defender Y algo de Redemption La tierra de los ranqueles es de arena Y es de sal Hay que tener buen vaquiano Para poder la... Un verdadero privilegio Esto de ir viendo los animales Los toritos, los vientres, las vaquillonas Y también por qué no Cómo va creciendo despacito El rodeo Brangus De Cabaña San Antonio de Punta Cor Ahí en los verdes campos De Estancia La Barrancosa Hacemos un breve corte Y al regresar cambiamos de tema En palabra...